La Guardia Civil, en el marco de la operación Pugli, ha detenido en Villanueva del Arzobispo a un varón de 26 años y en Villacarrillo a un varón de 36 y a una mujer de 32, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La operación dio comienzo en noviembre al detectar la Guardia Civil a tres componentes de una misma familia con domicilios en las dos localidades referenciadas, que hacía suponer que se dedicaban a la venta de estupefacientes al menú de hoy. En la intervención se han procedido al registro de dos viviendas localizándose marihuana, bolsas de embalaje, una báscula de precisión y una pistola detonadora.